Carmen Villalobos y su novio Sebastián Caicedo forman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento a través de las redes sociales los actores colombianos publicaron numerosos vídeos y fotografías donde gritan su amor a los cuatro vientos sin embargo esto no impide que algunos cibernautas cuestionen su amor algún problema con tu esposo de novio se la pasaba muy bien mejor no se hubieran casado publicó una seguidora durante una sección de preguntas y respuestas en la cuenta de instagram de la actriz de 37 años ante la pregunta carmen publicó una foto besando a su esposo con el mensaje pues esto fue hace tres días la pareja se casó el 18 de octubre del 2019 en su amada cartagena de indias los colombianos se dieron el sí acepto con el atardecer del fondo del mar como testigos el secreto mejor guardado de la novia su vestido quedó finalmente despelado y como era de esperar superó todas las expectativas la creación del diseñador colombiano jorge duque enamoró a todos por su delicadeza y elegancia sin perder ese toque de sensualidad que tanto caracteriza al actriz